Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo reducir o ampliar el espacio que tenemos entre los iconos, no solo del escritorio, sino también de cualquier carpeta que tengamos en el escritorio abierta. Además, también podremos cambiar la fuente de los iconos. Pues usamos el programa Winairoticker, que podemos descargar desde esta página totalmente gratis. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ustedes simplemente tienen que utilizar el botón verde de descargar. Un clic ahí. Se descarga un archivo comprimido. Así que vamos a usar la función del menú contextual que sale para hacer clic con el botón derecho del ratón. Extraer todo. Extraer. Tiene una versión portable que no hace falta hacer cambiar el registro por si no quiere instalar ningún programa. Hacemos doble clic en el archivo que tiene el nombre largo, que es el ejecutable. Doble clic izquierdo del ratón y luego lo que tenemos que hacer primero es escoger si queremos la versión portable o la normal. Luego le damos a siguiente, aceptamos las terminas y luego creo que era todo siguiente. No tiene ninguna trampa ni cartón, ni instala programa oculto, ni virus, ni historia. Yo voy a cancelar la instalación porque yo ya la tengo. Ahora vamos a ir a buscar esta aplicación. Podemos usar el menú de inicio. Buscamos Winairot. Este programa lo recomiendo siempre que se inicie como administrador. Vamos a la sección de apariencia avanzada. Seleccionamos iconos. La primera barra es para el espacio horizontal. La segunda para el espacio vertical. Luego aquí en Chain Font podemos cambiar la fuente, el estilo, el tipo de fuente, incluso el tamaño. Podemos agregarle efecto tachado o subrayado. Cambiar el alfabeto. Le damos a aceptar. Todavía los cambios no están aplicados. Le damos a aplicar cambio. Cuando volvamos a iniciar sesión es cuando veremos los cambios efectuados. Tenemos un botón aquí para iniciar sesión directamente. Bueno, primero nos la cierra y luego ya tenemos que abrir. Voy a parar de grabar. Le doy al botón y ahora vemos cómo ha quedado. Bueno, voy a decir un poco más. Vale. Bueno, pues así ha quedado. Con esta configuración lo hay con mucho más juntito. Pues muchas gracias por ver. Comentarme si van a utilizar esta aplicación. Y que tengan un buen día. Chao, chao.